Estos son los raíles del antiguo tren ferrocarril que iba en la Viana, llamado la Campurra, que iba desde la Viana hasta Río Seco. Estos son los sobres que está haciendo el Ayuntamiento de la Viana ahora para tenerizar. Y apareció estas vías que llevaba en el Carmon aproximadamente en 1915, en los principios de la Revolución Industrial Minera en el Valle del Nalón.